Queremos compartir con todos ustedes que el programa radial Pelando el Ojo, donde trabaja esta señorita, esta imitadora que está aquí a la par mía, está de manteles largos. Resulta que Pelando el Ojo está celebrando un aniversario más. Ya son 15 años, ¿verdad, Lati? 15 años, imagínense ustedes qué bendición. Y bueno, Norval Calvo, nuestro director, y toda la comitiva de la cual estamos, pues ahí, yo estoy metida, ¿verdad ustedes? También, también bien metida. Celebramos hoy este 15 años. Y bueno, es que ya son muchas, muchas transmisiones, Lucía, una cantidad enorme de programas humorísticos, en donde el público costarricense, pues, intentamos que sonría bastante, y creo que por ahí se va logrando. Bueno, y vamos a mostrarles a ustedes parte de lo que se vivió, parte del festejo de estos 15 años, que no han sido en vano, y han generado múltiples experiencias. Así que, aquí les tenemos y les mostramos el detalle. La cabina donde surgen todas las ideas humorísticas diarias, hoy se vio abarrotada no sólo por integrantes del elenco de Pelando el Ojo. Invitados especiales y amigos del programa también tuvieron su lugar. Fue una producción especial llena de movimiento y música, además de sorpresas. 15 años han pasado desde que el programa radial hizo sus primeros contactos con el público nacional y las experiencias son muchas también. No, ya que mucha satisfacción, de verdad, 15 añitos han sido, pues, duros, intensos, de verdad, desde hace tantos, tantos años, cuando iniciamos en este proyecto, Prodelámbula Años, este servidor, y hoy tener el programa consolidado, con el cariño de toda la gente, con el cariño de todos ustedes, de verdad que es la mayor satisfacción que puede tener uno de tanto aprecio hacia el programa y hacia cada uno de los humoristas que conforman el elenco de Pelando el Ojo. ¿Se considera que el público que hay que conquistar hoy es más difícil que cuando empezaron? ¿Tal vez más exigente o le resulta igual? Mira, siempre ha sido exigente, el público siempre ha sido exigente en cuanto al humor. Lo que puede, tal vez, ser la diferencia de hace 15 años, al día de hoy, es que actualmente hay más alternativas humorísticas en el mercado costarricense. Chistes al aire, en privado, música, sonrisas y ambientes de carnaval matizaron hoy las dos horas que componen el espacio radial. Era salirse un poquito del formato tradicional, que es la noticia cubo humor. Hoy estamos llevando 15 años y, pues, había que hacerlo de una forma diferente. Tuvimos una gran cimarrona, la cimarrona Cacica Xerí, tuvimos al galán, al verdadero, que es un gran amigo personal, llamada de grandes humoristas como Mario Chacón de la Media Docena, que siempre han estado con nosotros también. El presidente de la República, don Guillermo Solís, también lo tuvimos en media telefónica. Como ha sido tradicional en estos 15 años, que hemos tenido invitados a todos los presidentes y nos han acompañado a ser parte de la crítica también. Como era de esperar, hoy se dedicó un espacio para recordar a quienes fueron estrellas del programa y que hoy nos han dejado. Por supuesto, con el ambiente reinante, el positivismo y la alegría que produce recorrer un camino de 15 años, el queque no podía faltar. Así que ese detalle se tomó en cuenta también para una gran celebración. ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres!